Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Renault. Bueno, como ustedes saben, el equipo Renault anunciará en unos días o semanas su segundo piloto para la próxima temporada 2017. Ya todos sabemos que Nico Hülkenberg ya está confirmado. Luego, observan a sus candidatos durante las próximas dos carreras. Casi la mitad de la parrilla 2017 ya tiene nombre, pero queda resolver por otra parte el equipo Renault. Anunciará Frédéric Weissur, va a anunciar su otro fichaje en los próximos días o semanas. Se dice aquí que puede ser Esteban Ocon y se dice que Valtteri Bottas podría renovar con Williams. Como sabemos actualmente, Kevin Magnussen y Jolion Palmer son los dos pilotos del equipo francés. Y se dice que Magnussen podría estar en el equipo Force India. Y bueno, espero que haya alguna novedad con respecto a eso. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, que me fuera. Chao.